Música ¿Qué hay de nuevo Fugomaniáticos? Bienvenidos una vez más a mi canal Antes de nada, pues déjenme felicitarles el año nuevo Y bueno, espero que este año que hemos entrado Pues que os traiga buenas cosas para todos Pues en cuanto al tema de salud, trabajo Y bueno, pues ya el tema de dinero Pues es más de suerte que otra cosa Pero bueno, lo principal que es el trabajo y la salud Pues bueno, espero que nos traiga un poquito de esas cosas en este año nuevo Y bueno, pues nada, felicitarles y desearles que pasen un feliz año Y ahora pues también les quería comentar que bueno Muchas gracias a los que estén suscritos a mi canal Y a los que me sigan Y bueno, para los que no, pues decirles que si no están suscritos Que se suscriban, que no les cuesta nada Y bueno, así ayudarían un poquito a crecer más al canal Y bueno, en la descripción del vídeo Les dejaré el link del canal y el de mis redes sociales Por si me quieren seguir, tanto de Facebook como de Twitter Y el de las páginas de Instant Gaming y Presestar Por si se quieren comprar el Fugue Manager 2018 o cualquier otro juego Pues en esas páginas lo pueden encontrar a un muy buen precio Y bueno, pues nada, les quería presentar Pues bueno, año nuevo y series nuevas Y bueno, para el que no lo haya visto Que lo he subido a Twitter o a Facebook Pues bueno, este año me he propuesto en hacer dos series nuevas Y una de ellas pues va a ser la serie de desglose de equipos ¿En qué va a consistir? Pues bueno, va a consistir en que ustedes me pueden dejar Pues abajo en comentarios el equipo que quieran que les desglose Pues para si, pues si quieren hacer una partida con ese equipo Y no entrar pues a ese equipo Pues a, por así decirlo, a ciega Sin saber nada, nada de ese equipo Pues bueno, yo en esta serie pues les iré mostrando un poco Pues todo lo que es el equipo este conlleva Pues lo que es en cuanto a plantillas A empleados claves, a instalaciones Y bueno, un poco a las instrucciones y a las tácticas Que yo creo que les puede ir mejor a ese equipo Y bueno, pues un poquito pues lo que viene siendo Pues desglosando el equipo Pues en partes para que, como digo No entren ustedes al equipo que quieran elegirse Y bueno, y entren un poquito a ciegas Y bueno, y en esta primera serie o capítulo Por así decirlo Pues el primer equipo que vamos a mostrar Es pues un equipo que nos dijo Jones Lascano que hiciéramos Que es el Belgrado de Córdoba de Argentina Este va a ser el primer equipo que vamos a hacer En esta primera, en este primer capítulo Y bueno, pues vamos a ver Como veis yo en este equipo Me he puesto pues lo que es mi perfil Pero que bueno, luego ya ustedes Pues se puedan poner el perfil que quieran Bueno, pues en un principio En este club pues vamos a ir a lo que es Pues un poquito a desglosarle Vemos que en detalles del club Pues bueno, es un club que está En la primera división argentina Que la previsión de la prensa Le pone como que va a quedar En el puesto número 16 El año de fundación que es el 1905 Y la reputación nacional Que es de tres estrellas en cuanto a cinco O sea que no está nada mal Este club en cuanto a reputación La situación profesional Pues bueno, pone que es situación profesional O sea que está bien Como juega en la primera división de Argentina Pues supuestamente tendría que ser Un equipo profesional, claro En carácter de la plantilla es bastante leal El valor estimado del club es 11.057.000 euros Y la economía es aceptable De tres estrellas en cuanto a cinco O sea que también está bastante, bastante bien En competiciones continentales De momento no está jugando ninguna competición continental Y aquí los eternos rivales Pues pone que es talleres Que es pues una rivalidad histórica Y instituto que también es otra rivalidad histórica Luego en cuanto a otros rivales que tiene este club Es el Racing Que es pues una rivalidad, pone aquí local Y luego el Newell's Que es una rivalidad competitiva En cuanto a leyendas del club Pues vemos que aquí Luis Fayán, Artime Pues es una gran leyenda del club ¿No? Luego, pues bueno Respecto a los empleados claves Pues supuestamente Pues claro, te pone aquí el primero El manager que sea Pues te pone como empleado clave Porque claro, tú eres el que los vas a entrenar Y los vas a dirigir O sea que es normal que te ponga como empleado clave Luego también está el capitán Que en este caso es Matías Suárez El segundo capitán Que es Lucas Acosta Y el jugador clave que es Matías Suárez O sea que aquí ya nos está diciendo Que Matías Suárez En este equipo va a ser un elemento clave Para el equipo en sí ¿No? Y luego gran promesa Nos pone aquí que es Valentín Barbero En cuanto a Palmarés Pues vemos que este equipo Pues en Palmarés No tiene o no ha logrado ningún título O sea que es un buen equipo Yo creo para acogerse Y bueno, intentar Pues hacer algo grande aquí en Argentina Con este club ¿No? En cuanto al estadio Pues es el Julio César Villagra El gigante de Albert D De Córdoba Y bueno, pues luego Vemos aquí pues las equipaciones El once inicial lo pone Porque bueno Deben de haber jugado algún partido Antes de que me pusiera yo con el club O sea que esta alineación Pues la han hecho ellos Yo creo rotativamente En cuanto a las equipaciones Pero vemos que la primera equipación Es un color azul clarito La segunda equipación Es un color más bien blanco Con franjas azules Y la tercera es una equipación negra Vemos que la ciudad Es la ciudad de Córdoba De Argentina Y bueno, luego podemos ver Que en la historia En la liga Pues no es que hayan estado Muy así Vemos que han tenido altibajos Pues desde la 98-99 Que quedaron en la novena posición En el torneo de clausura De la primera división Pues luego Se han tenido Como digo Bastantes altibajos Llegaron hasta en el 19 Pues bueno Por aquí un poquito Pues ahí anduvieron 19-18-16 Luego aquí hubo En el 2001-2002 Que llegaron incluso Hasta la posición 9 Pero luego dieron Un bajón espectacular Y bueno Cayeron en la 18 Hasta incluso bajaron De categoría La primera B nacional Y pues fíjense Aquí la primera B nacional Lo pasaron mal Porque quedaron en el puesto Número 17 Luego parece que resurgieron Un poco Pero no salían De la primera De la primera B nacional Volvieron a subir aquí En la apertura En la clausura De la primera división En la 2016-2017 Pero quedaron En el puesto número 17 Y así han estado Un poquito Pues entre La primera división De clausura Y la primera B nacional Hasta que llegaron En el 2011-2012 Y bueno Desde ahí se han mantenido En la En el torneo de clausura De la primera división ¿No? Llegando en el 14 En el puesto 14 En el 2011-2012 Quedaron en el puesto Número 4 En el 12-13 En el 10 En el 12-13 Pues subieron A la tercera posición O sea que Yo creo que ha sido La mejor posición Que han tenido Luego volvieron a bajar En el 2014 En la 15 2013-2014 En la séptima 2015 en la sexta Y bueno Pues han estado Un poco Pues ahí En la En la 16-17 Pues quedaron En el puesto Número 28 También O sea que estuvieron Bastante Bastante Pues Muy Muy cerquita De 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 bajar Yo creo Ahora Pues vamos a ir Lo que es un poco A empleados Y bueno Como vemos aquí En empleados Pues bueno No es que estén Muy fuertes En cuanto a Bueno En el equipo De preparadores Pues como podemos ver Tienen aquí A siete empleados Que es el máximo Que pueden tener O que los deja Su directiva Y bueno Podemos ver Que aquí Bueno Pues Quitando un poco El tema De la mentalidad Que está por debajo De la De la media Pues En los demás Las demás Cosas Pues está bastante bien En paradas De portero Está en segundo Por encima De la media En agarre De portero Igual En distribución De portero Pues también Está bastante bien Luego En cuanto a la defensa Está en En una posición media En ataque Igual Por encima De la media En físico Pues por encima De la media Como digo Lo que peor Está es en mental En técnica Está por encima De la media En táctica Está por en medio Y en gestión De personal Está por en medio Aquí No se puede hacer nada Porque bueno Hay lo que hay Son siete empleados Lo que te deja La directiva O sea que aquí No puedes hacer Ningún fichaje O sea que con esto Tendrías que empezar Por lo menos La primera temporada Aquí en cuanto Al sistema De equipación De captación O de equipo De captación Pues bueno Tiene un director Deportivo Un general jefe Cuatro creadores Un analista de datos Y le faltaría Por así decirlo Un analista de datos Jefe Aquí pues bueno Pues vemos que está Todo por encima De la media O sea que Por encima de la media En jugar potencial Por encima de la media En jugar calidad Por encima de la media En valor En valorar datos Del jugador Por encima de la media En valorar datos De equipo Y por encima de la media En presentación De datos O sea que aquí Yo os aconsejaría Que si pudierais Fichar a una analista De datos jefe Pues que lo ficharais Para completar Todo el equipo De captación Y en cuanto Al equipo médico Pues bueno Aquí vemos que tiene Un fisiojefe Un jefe médico Dos fisioterapeutas Y os faltaría Por fijar en esos dos Puestos Un científico deportivo jefe Y un científico deportivo Y como podéis ver Pues aquí En cuanto Al aspecto Fisioterapeuta Pues está por encima De la media Porque como vemos aquí Tiene dos fisioterapeutas Y un fisiojefe Pero luego aquí En cuanto a Ciencia deportiva Pues vemos que está Por debajo de la media Porque como podéis ver aquí Pues ni tiene Científico deportivo jefe Ni ningún científico deportivo Que yo os lo que os aconsejo Que fichéis En estos dos Puestos Que os quedan libres Un científico deportivo jefe Y un científico deportivo Ahora Pues bueno Vamos a ver Un poquito Lo que son Las instalaciones Del club Y bueno Podemos ver Que Que en Las instalaciones Corporativas Pues Son instalaciones Municipales Adecuadas En instalaciones De entrenamiento Son unas instalaciones Buenas instalaciones De entrenamiento En cuanto a Infraestructuras Para analistas De datos Pone aquí Que son malas Infraestructuras De analistas De datos O sea Que por eso digo Que bueno Que tendréis que fichar Al analista De datos jefe Y a un científico Deportivo Pues para Para intentar Que esto mejore Luego en cuanto a Instalaciones De juveniles Pues pone Que son buenas Instalaciones De juveniles En cuanto al Estadio Reserva Donde juegan El equipo Reserva Pone que es el mismo Estadio Que el Para el equipo De los titulares Que es el Julio César Villagra El gigante De alberdí El estadio De juveniles Pues también Es el mismo O sea que tienen Que tener mucho cuidado Con este estadio Porque casi todas Las categorías Jugan en él Luego en cuanto A preparación De juniors Es una preparación De juniors Adecuada Y en cuanto A contratación De juveniles Es una política De juveniles Por encima De la media O sea que Está en instalaciones Está bastante Bastante bien Este equipo Excepto La infraestructura Para analista De datos Que como podemos Ver aquí Pone que es mala O sea que en esto Tendréis que tener O hacer hincapié Pues por mejorarlo E intentar Solucionar Este problema ¿No? Luego vamos a ver Pues en cuanto A A A A plantilla Vamos a pasarnos Ya un poquito A lo que A lo que es La plantilla Del equipo Pues bueno Vemos que en cuanto A plantilla Del equipo Pues vamos a irlo Viendo por posiciones Vamos a irlo Viendo por posiciones Y primer equipo Vamos a ver En primer lugar La posición De portero En la posición De portero Pues bueno Como podemos ver Aquí Tienen a Germán Montoya Que es un portero Veterano Y luego Después tienen A Lucas Acosta Que es un portero Joven Que es de proyección Que yo creo Que bueno Que Que con estos Dos porteros Más He visto Luego Que tiene uno Aquí Vamos a poner En el equipo Vamos a quitar Todo esto En el equipo Reserva He visto Que es de portero Pues Tienen A otro portero Como es Pablo Heredia De 26 añitos Que también es portero Recambio Que también es Un portero Bastante Bueno Para el equipo O sea Que con los dos porteros Que tiene en el equipo Titular Y en el portero Reserva Que tienen aquí Serían Tres porteros Y bueno Yo creo Que estaría Cubierta La posición De portero En cuanto Al equipo De Belgrado Aquí Pondríamos ahora En cuanto a la Defensa En la defensa Pondríamos Primero El lateral Izquierdo Y bueno Aquí en el lateral Izquierdo Vemos que Tiene Dos jugadores Para el primer equipo Que serían Juan Quiroga Que sería Un defensa Lateral Pues veteranísimo Con 25 años Y luego Tendríamos A Marcelo Benítez Que está cedido Por el defensa Y justicia De 26 añitos Que bueno Que yo creo Que sería El lateral Izquierdo Titular Del Belgrado Y luego aquí pone También que podría ser Sebastián Luna Pero bueno Este yo le he descartado Porque Como luego veremos En el lateral derecho Tiene muy muy poquitas Muy poquitas Opciones Y El jugador Sebastián Luna Sería Donde le tuviéramos Que poner En un principio ¿No? O sea que aquí tendrían A Juan Quiroga Y a Marcelo Benítez Y bueno Pues en un principio Con esos dos Laterales Pues le podría Le podría valer ¿No? Porque luego vemos Que en En el equipo Reserva Vamos a ver En el equipo Reserva Podemos ver Que bueno Vamos a mostrar aquí En cuanto a A defensas Lado izquierdo Pues bueno Pues no tendríamos Así mucho Mucho que Que Donde Escoger Si que es verdad Que podríamos utilizar Si nos hiciera falta A A Tobias Ostega Que bueno Que pone que es Que es una gran promesa En el lado izquierdo Y bueno Pues en el caso De que Tuviéramos que Hacer Pues Gala De este jugador Pues lo podríamos Subir al primer equipo Pero yo creo que En un primer momento Con esos dos Jugadores En el lateral izquierdo Pues valdría Más que nada Porque luego En otras posiciones Si que creo Que tendríamos Que reforzarlas Porque hombre Viéndolo así A lo mejor Podría quedar Un poco escaso Podríamos intentar Fichar Pues algún otro Que nos ceda En algún otro Jugador Pero No es tanta La necesidad Que tenemos En este En este puesto Como luego vamos a ver En otros Puestos Que si que es verdad Que nos va a hacer falta Pues fichar O que nos ceda En algún jugador Pues si o si Y bueno Pues ahora Vamos a ver En el En el lateral En derecho Como digo Y bueno Pues aquí en el lateral Derecho Pues si que es cierto Que si que Nos haría falta Pues Fichar O ceder A algún jugador Para esta posición Porque vemos aquí Que nos ponen Tres jugadores Pero en realidad En realidad En realidad No nos serviría No es que nos Se nos sirviera Sino que no Sería Ningún Jugador De estos Pues Válido Para este No válido Sino que no fuese Su Su posición Habitual En el equipo Porque vemos aquí Que a Hansel Riojas Y Pierre Barrios Son defensas centrales Que los puedes poner Como laterales Pero su Su mejor Posición y rol Son como defensas centrales Y luego como digo Está Sebastián Luna Que si que es verdad Que juega de extremo Pero también puede jugar Como vemos aquí De Lateral Y como digo Pues bueno Este es el único Lateral Que tenemos así Punible En cuanto a Al equipo Lateral derecho Y bueno Que también puede jugar Como carrilero O extremo Pero es el único Que tenemos Que pueda jugar De lateral derecho Así que Aquí si que sería Conveniente Pues que Fichar O ceder O que nos cediesen A algún jugador En la posición De lateral derecho Para este equipo ¿No? Porque luego Pues podemos ver Que Pues aquí Perdón En la plantilla Reserva En cuanto A laterales Derechos Pues No tenemos Gran cosa Así que Podríamos tirar Si nos hiciera falta De Tomás Guidara Que bueno Que es Gran promesa Y si que Podríamos Intentar Pues Subirlo Al primer equipo Para que Tuviéramos Pues dos jugadores En un principio En lo que Intentásemos Fichar A otro Jugador De recambio Para ese puesto Pero como digo Aún así Pues yo os aconsejaría Fichar A un lateral Derecho O si no tenemos Mucho dinero Para fichajes O para sueldos Como vamos a ver Luego a continuación Pues Intentar Pues traernos Cedido Algún jugador ¿No? Ahora vamos A mostrar Pues Los defensas Centrales Que bueno En este caso Son defensas centrales Pues yo creo En mi opinión Que tenemos Demasiadas defensas Centrales Aquí Tenemos como vemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Que podrían ser Incluso seis Pero bueno Yo a este medio centro Ya no le cuento Y tendríamos cinco Defensas centrales Para dos puestos Lo que yo os aconsejaría Aquí sería Vender a Un jugador De estos cuatro Digo cuatro Porque este No cuenta Porque este está cedido No lo ha cedido El tigre Pero entre estos cuatro jugadores Pues bueno Yo miraría A ver Y pues Pienso que a lo mejor En cuanto veo así Calidad Potencial Intentaría vender A A barrios A pier barrios Pues bueno Si nos dan 700.000 euros Y luego nos quitamos 140.000 de sueldo Encima Este jugador Como veo aquí Acaba contato Al año que viene O sea que si no le vendemos ahora Se iría gratis Al año que viene Pues nos sacaríamos Un poco de dinerito Para fichar Y nos quitaríamos Sueldo Para intentar Pues Equilibrarlo un poco Y pues así Poder Tener más opciones En cuanto a Poder fichar O ceder A jugadores Que nos hicieran falta En los demás puestos Como puede ser O hemos visto El lateral derecho ¿No? Yo me quedaría Con Cristian Lerma Con Cristian Romero Y Hansel Rojas Riojas Y por supuesto Al pedido Eric Goodoy Así que de centrales Pues no tendríamos que 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 tener Ninguna Ningún inconveniente Vamos ahora Con los mediocentros Los mediocentros Que tenemos Pues serían Cuatro En el primer equipo Como podemos ver aquí Serían Marcos Rivadero Santiago Martínez Que nos lo tienen cedido Del Wanderers Jorge Ortiz Y Federico Lertoma O Lertora Perdón Bueno pues aquí Como podemos ver En la posición De mediocentro Pues no nos haría falta Reforzarlo Ni ningún Ninguna Ni ningún Fichaje ¿No? Ahora vamos a ver En cuanto a Centrocampistas Centro Y bueno pues Aquí sí que podemos ver ya Que pues como digo Podríamos Intentar Pues Fichar a un jugador O que nos cedieran A algún jugador Porque Como podemos ver aquí Pues prácticamente Solo tenemos A A un jugador Que Que pudiera Varellnos Que sería Jorge Ortiz Como organizador Adelantado Ya que Federico Letoira Pues bueno Sí que nos podría Valer Pero perdería mucho Como vemos ahí Y su puesto Principal sería Como el de mediocentro Como hemos dicho antes ¿No? Aquí en cuanto Al equipo reserva Pues bueno Podemos ver Que de centrocampista Al centro Pues Tampoco es que haya Mucho Mucho punible Porque Vemos aquí Que organizador Adelantado Solo tendríamos A Román Bildoso Que es un jugador De 16 años Que es muy jovencito Y bueno No nos valdría Para lo que le queremos ¿No? Y luego Pues bueno Vemos aquí Que bueno Francisco Romero Sí que podría jugar Como organizador Adelantado Y le podríamos subir Pues En lo que Intentásemos Fichar A un jugador En esa posición Pero vemos que bueno Que no es un jugador Que esté pues muy hecho Para la primera división Argentina Vemos que en determinación En colocación Concentración Serenidad Pues tiene atributos Bastante bajos Y que eso Podría perjudicar Pues al equipo Que no está formado Del todo Vamos No está hecho Y pues como digo Pues en esa posición Sí que tendríamos Que fichar Pues A otro centrocampista Para jugar Como organizador Adelantado O simplemente En el centro Del campo Ahora vamos a ir Con los Mediapuntas Derechos Y en cuanto a Mediapuntas Derechos Pues bueno Tenemos aquí Vemos que tenemos A cuatro En el primer equipo Como pueden ser Pues Joel Amoroso Mario Mariano Barbieri Leonardo Sequeira Y Nari 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 Bandiera Sí Nari Bandiera Neri Perdón Neri Bandiera Son cuatro Porque a Matías Suárez Le ponen aquí Como Media punta Derecho Pero donde Mejor juega Es como podéis ver Aquí luego En media punta Izquierda O sea que serían Cuatro jugadores Del primer equipo Más Luego tenéis aquí Otros dos Que voy a poneros aquí Ahora mismo De media punta Derecho Que os pueden servir En el equipo de reserva Como Como son Joaquín Joaquín Dickenberg Que también Es un gran promesa Y os puede valer ahí Como delantera o interior Si lo necesitáis Si lo queréis subir Al primer equipo Y luego también Está aquí Fabricio Brenner También Jugador En el equipo reserva Que es gran promesa Que también Le podéis Subir Si os hace falta O se os lesiona Alguno del primer equipo O sea que Con cuatro jugadores Del primer equipo Y dos de reserva Pues estaría cubierto Esta posición Luego después Pues vamos a ver Mediapuntas Centros Y en cuanto A mediapuntas Centros Pues vemos Que aquí tenemos Pues solo A uno Sería en realidad Pues Juan Bruneta Juan Bruneta Que podría jugar Como mediapunta Centro De organizador adelantado O de mediapunta Y es el único Jugador Que tendréis En el equipo Aunque Luego más adelante Veremos Yo os he puesto Os he configurado Una táctica Para este equipo Y bueno Pues si luego No queréis Esa táctica Y queréis Pues alguna otra Que tenga Que llevar Algún mediapuntas Centro Pues sí que es cierto Que deberíais De reforzar Esta 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 Posición Porque Solo tendréis Un mediapuntas Centro Que os pudiera valer Para el primer equipo Si no es así Que jugáis Con la táctica O con otra táctica Que no tuviese Mediapunta Centro Pues bueno De momento Pues así Estaría bien Matías Suárez Le ponen aquí También como que Puede jugar De mediapunta Pero Ya os digo Que ahí pierde Potencial Y donde mejor Jugaría sería De delantero Interior En la Mediapunta Izquierda Y ahora Pues como vamos a ver Mediapunta Izquierdo Y aquí Mediapunta Izquierdo Pues tenemos A dos De primer equipo Como pueden ser Matías Suárez Y Mario Mariano Barbieri Aquí en Mediapunta Perdón No Perdón me he confundido Sería Matías Suárez Y Como digo Neri Bandiera Dos jugadores El Matías Suárez Que sería titular Y Neri Bandiera Que sería Pues el reserva Mariano Barbieri No porque Mariano Barbieri Como digo Su mejor rol Como hemos visto antes Es el de Mediapunta Derecho Y luego pues Tendríamos En cuanto al equipo Reserva Otros Dos jugadores Para Mediapunta Izquierdo Que también nos podrían Venir Bastante bien Como Son Hemos dicho Vamos a ver Pues aquí Federico Fabrizio Brenner Aunque Pierde un poquito De potencial Pero sí que Podría valer Y Luego pues Gabriel Alanis Que bueno Aunque le pone aquí De extremo En el centro Del campo Pues de extremo También perdería mucho Pero bueno En un hipotético caso De que os hiciese falta Pues también Lo podíais Subir Y bueno Yo creo que ese cupo Estaría pues Cubierto Y ahora pues Vamos a mostrar Lo que serían Los delanteros Centro Del equipo Aquí en cuanto a Delanteros Centros Pues Jugadores Jugadores En sí Tendríamos Tres jugadores Que sería Perdón Que sería Tobías Figueroa Que le pondrían Como hombre objetivo Jonathan Ramish Y Epifanio García Que este jugador Pues está Cedido Por el Guaraní Y bueno Y bueno pues Luego Tendríamos Estos dos jugadores Como digo Y en el equipo De reservas Pues tendríamos A otros dos jugadores Yo creo que Que les podría Venir Bastante bien Como serían Tomás Atis Delantero avanzado En ataque Promesa Gran promesa Que si les hiciera falta Pues si que se les podría Pues subir En un momento dado Y el otro sería Martín Garnerone Delantero centro También De 19 añitos Gran promesa También en ariete Que pues también Si les hiciese falta Se les podría subir Al primer equipo Y con Estos Jugadores Tres del primer equipo Y dos de reserva Pues estaría Cubierto ya El equipo O sea La posición De delantero Y bueno Hemos visto esto Y bueno pues En definitiva Y en conclusión Pues yo Creo que Los consejos De fichajes O sesiones Para este equipo Sería Un lateral derecho Luego Vender un central De los que tuvieseis Para recaudar fondos Como hemos visto antes O para comprar O que O traernos cedidos A algún otro jugador Y un centro campista Pues Que fuese En la posición De organizador adelantado O En esos términos ¿No? En definitiva Un lateral derecho Y un centro campista Es lo que yo Para mí Necesitaría este equipo Para estar un poco Más completo Y Y poder Pues así Jugar La La liga argentina Con un poco más De margen ¿No? Y ahora Bueno por último Pues vamos a ver Lo que es Las tácticas De equipo Bueno antes Antes de meterme En las tácticas De equipo Perdonen Los voy a mostrar Un poco Lo que es La economía Del equipo Y bueno pues Vemos aquí Que pone Que el presupuesto Salarial Es de 5.752.617.000 euros Para gastarnos En sueldos Y vemos Que aquí Pues Nos estamos Pasando Pues un poco De lo que nos dicen ¿No? Porque aquí estamos Llegando a gastar 5.809.080 euros De sueldos O sea que tendríamos Que bajar un poco El presupuesto salarial Porque estaríamos Ahora mismo En negativo ¿No? Y luego el presupuesto Para ojeo Sería de 115.000 Con 50 euros Y vamos a ver aquí En cuanto a historial Que vemos que aquí Pues mi gente Estamos en negativo En sueldo 56.46 euros Que nos estamos pasando Y que eso Habría que Contrastar un poco Como digo Pues haciendo Alguna Alguna venta Como he dicho De De centrales ¿No? Que tenemos bastantes En el equipo Y luego disponible Para fichajes Tenemos 256.000 euros O sea que con los 256.000 euros Y si vendemos A un jugador Que nos suma aquí Más dinero Y nos reste aquí Esto que tenemos Y nos deje un poco De margen En cuanto a disposición De sueldos Pues tendríamos que mirar Como digo A fichar A un lateral derecho Y a un centrocampista Para este equipo ¿No? Y ahora pues sí que Vamos en cuanto a Tácticas del equipo Vamos a poner aquí En restaurar Para que nos salga Todo bien En cuanto a tácticas Del equipo Pues bueno Yo con los jugadores Que tenía este equipo Y pues el planteamiento Más o menos Que yo he querido hacer Pues mi táctica Sería una 4-1-1-4 Abierta, simétrica Y bueno Pues pondríamos Un portero en defensa En este caso Yo he puesto a Costa Un carrilero en defensa Que en este caso He puesto a Luna Porque es el único Que tenemos Como he dicho antes Sebastián Luna Y tendríamos que mirar Pues a fichar otro En cuanto a los centrales He puesto a Alema Cristian Lema Como defensa central Conservador En defensa Después he puesto A Godoy A Eric Godoy Como defensa central En defensa Y en cuanto a la lateral Izquierdo He puesto a Marcelo Benítez Como lateral defensivo En defensa Después en el medio centro De medio centro He puesto a Lertora Que pone aquí Que es el jugador Clave del equipo Y le he puesto En el rol De centro campista Recuperador en apoyo Y luego En el centro del campo El único jugador Que podemos tener así Que mejor O que sea su rol Específico Es Jorge Ortiz Que le he puesto Como organizador Adelantado en apoyo Y después Pues en los extremos He puesto En un extremo Como En un media punta Derecho Perdón He puesto Como extremo A Leonardo Sequeira En extremo En apoyo Y luego Por la banda Izquierda De media punta He puesto A Matías Suárez De delantero Interior En apoyo Y después Hemos jugado O yo creo Que puedo jugar Este equipo Con dos delanteros Uno que es Figueroa Tobias Figueroa Que va a jugar De delantero Como hombre objetivo En apoyo Y luego Más en punta Ya Como lanza Lanza De ataque Sería Epifanio García Como delantero Avanzado En ataque Esto en cuanto A la táctica Luego En cuanto A las instrucciones De equipo Pues bueno Yo creo Que este equipo Podemos probar En un principio A jugar Pues en una Mentalidad De control Yo creo Que bueno Este equipo Puede intentar Jugar a eso En un primer momento Luego En un dibujo táctico Lo he puesto En fluido En un ritmo De juego Lo he puesto En más alto En anchura Del equipo Le he puesto Algo abiertos Luego en cuanto A la defensa La línea defensiva Le he puesto Algo más adelantada Porque bueno Jugando a control Tenemos que tener La línea Un poco más adelantada Para intentar Presionar más Sus líneas Y recuperar Mucho antes El balón Nosotros En cuanto a la presión Le he puesto Una presión Que sea más En evitar Pases cortos Al portero Luego En entradas Mantenerse En pie O sea no hacer Entradas Agresivas Ni nada Por el estilo Intentar mantenernos Intentar aguantarles Para poderles quitar El balón Luego en cuanto a la previa De entrar en el juego He puesto que Pases al hueco Pases más directos Al ser un juego De control Pues a la hora De salir jugando La pelota Pues vamos a intentar Hacer pases Pues más directos Para intentar Cogerle Desprevenido Al contrario Y luego En cuanto al ataque Pues he puesto Regatear menos Esto quiere decir Que pasen Lo más rápido posible Si puede ser El primer toque Mejor Porque siendo Un juego De control Lo que queremos Es tener Lo menos posible La pelota Cada jugador Intentar pasar Rápidamente Para así Pues volver Un poco locos Al contrario Y bueno Pues esto Sería Lo que sería Pues las tácticas Y las instituciones De equipo Para este Para este equipo Y bueno Pues esto Yo creo que No se me queda Así nada más Que ver Pues bueno Si alguien se quiere Elegir este equipo Pues que así Ya no entre A ciegas Como digo Pues a A verlo Y a jugar Ya sabe más o menos Un poquito Por donde le van Los tiros Y bueno Pues estas son Mis recomendaciones Y mi Y mi Y mi desglose De este primer equipo En este En este primer Capítulo de la serie Y bueno Pues espero que Os haya gustado Y os haya servido Pues para el que se quiera Coger este equipo Os haya servido un poquito Pues para Para guía En un principio Para ver Por donde Pueden Pueden empezar Y bueno Pues nada más Amigos y amigas Espero que les haya gustado Este vídeo Si es así Pues dejen un super like Compartan y comenten Cualquier opinión al respecto Y bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Yo me despido Un saludo muy fuerte Nos vemos pronto Hasta luego Nos vemos en el próximo capítulo